Montenegro, Benítez con el pelotazo, Benítez, gol, gol, gol de Olimpia, el pelotazo de Benítez, de Julián Benítez que rencó de atrás, se tiró de Palomita Fernández, pero para mí, de Benítez, señoras y señores, en ocho minutos, Olimpia está ganando el partido, Benítez, Julián pone Olimpia a uno, independiente del Vallecero. Enterito de Julián, de Julián Benítez que lo que busca es el pase o el centro, por decirlo de alguna manera, sabiendo que iba a haber un movimiento picando en diagonal de Alexis Fernández, pero le queda lejísimo la pelota, ahora eso sí, el movimiento de Fernández que le gana a quien debía perseguirlo, confunde al arquero con respecto a la mirada, pierde la referencia de la pelota, pone y cuando quiere reaccionar ya es demasiado tarde. La fortuna que lo ayudó aquí a Julián Benítez que buscó pase, termina transformándose en un remate directamente hacia el arco cuando la pelota toma la comba, sin ser rosado por Fernández y la mala fortuna por supuesto para Bone. Ganó Olimpia en su primera llegada franca, 1 a 0.